Anoche votamos la ley que reglamenta el aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires y ganó la postura mayoritaria de tener un procedimiento totalmente acorde con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que realmente es histórico y que allana que soluciona este viejísimo problema que obligaba a tantas mujeres, a tantas niñas, a tantas familias a peregrinar por los juzgados tratando de lograr una autorización para realizar un aborto en caso de violaciones. Ante estas situaciones tan dramáticas que son los embarazos provocados por violaciones y también cuando hay riesgo para la salud y para la vida de las mujeres, muchas familias se vieron obligadas a recurrir a la instancia judicial. Lo que buscó precisamente la Corte Suprema es evitar la judicialización de estos casos, de estos tres casos de aborto que no deben tener sanción porque están incluidos justamente como los casos no punibles. Entonces lo que evitamos es justamente agregar instancias a lo que la propia Corte Suprema estableció, que es simplemente el diagnóstico médico, o sea, la intervención de un médico a una médica diplomada y el consentimiento de la paciente, de la víctima, de la mujer, de la niña, esos dos requisitos nada más, a lo cual se agrega en nuestro proyecto, que es el que finalmente se sancionó, acompañamiento psicoterapéutico y una consejería post-aborto. Lo que establecimos claramente es que el consentimiento lo tiene que brindar la adolescente. Nosotros con esta sanción permitimos que las niñas violadas de 14 años, a partir de los 14 años, tengan la potestad de poder decidir acerca de la continuidad o no del embarazo, con o sin autorización de sus padres o su representante legal. ¿Por qué? Porque el 80% de las violaciones son intrafamiliares y el 60% de las violaciones son en niñas menores de 15 años. Entonces, exigir la firma de un consentimiento informado en presencia de sus padres o representantes legales o familiares implicaría en muchos casos que la niña tuviera que suscribir ese documento en presencia del violador. Lo que la legislatura quiso hacer e hizo y lo pudo lograr es garantizar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Cuando se tratara de un niño menor de edad, que entrara en contradicción con su representante legal, se tomará en cuenta la palabra del niño. Y además se dará traslado a la asesoría tutelar de menores, que intervendrá en el caso.